Así son, así son las cosas Oye Marlon, los hombres son la candela Así son, así son las cosas Te lo digo yo, Aime Si aquel amor que me tenías ya se terminó Así son las cosas Si ya tu corazón no siente lo que un día sintió Así son las cosas Si ahora cuando más te quiero en un rincón del alma escondes tu amor Ahora le cierras la puerta a todo sentimiento de mi corazón Si ya no sueñas como antes soñabas conmigo Así son las cosas Si no deseas que yo pase la noche contigo Así son las cosas Ahora me muero de frío porque ya no encuentro en mi cama el calor Y tengo que aceptar que todo lo que un día sentimos ya se acabó Cuando la pasión se acaba se lo lleva todo No nos deja nada Y así son las cosas Así son, así son las cosas Oh sí Tú me tiras piedras papi yo te tiro rosas Así son, así son las cosas Pero si son, 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 si tú me tiras piedras papi yo te tiro rosas Se formó el revolún Vaya que sí Así son Así son las cosas Ay, cuando tú me querías decías que yo era sincera Y ahora que soy mentirosa Así son Ay, no Así son las cosas Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti Se puso mal a la cosa Y goza Sacúdete que tienes arena Así son Así son las cosas Tú me tiras piedras Y yo tirándote rosas Ay, me, me Yo te tengo que interrumpir Tú me dices que yo te tiro piedras, mami Pero las piedras me las tiras tú a mí Así son Aquí me tienes a chocar Son las cosas Todo frustrado y abandonado Yo soy el malo y tú eres hermosa Mamita, así son las cosas Es que así son las cosas Nosotros siempre pagamos los platos rotos Ay, me, me voy a dar Ay, me voy a dar Y marlo los a De jura Con su feminomanía Oye, ¿quién lo diría? Pero profundas y peligrosas Así son las cosas Hablando mal de mí ya me has hecho famosa Así son las cosas Me encontré otro varón y me puse dichosa Así son las cosas Ay, papi, ya no sufra con lo que otro goz Así son Así son las cosas No te tiras piedras, papi Yo te tiro rosas Eh Ja, 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 ja